ok 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 hola que tal gente como están espero que estén muy 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 bien el día de hoy mi nombre ya empezamos otra vez con la gripa con la tos señor mi nombre es diogo ruiz y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo corriendo corriendo tengo una cara de dormido señor jesucristo matenme sí sé que estás pasando por un momento difícil por un momento que no es para nada alentador sé que probablemente en esos momentos te sientas vacío vacía sé que probablemente necesites a una persona que esté ahí para ti que te brinde consejos que te brinde cariño y que te brinde amor que yo creo que es lo más importante si eso eso lo sé muy bien y por eso estoy aquí contigo sí eso lo sé todos absolutamente todos tenemos problemas todos desde el pequeño lagarto que al nacer debe afrontar con diferentes situaciones o diferentes dificultades ante el resto de la naturaleza porque como saben en la naturaleza solamente el más fuerte sobrevive desde el instante en el que nacemos porque algunos bebés al nacer tienen problemas como mi caso problemas para respirar y otros con problemas desde antes que se les hubiera planeado atraer a la vida problemas económicos en la familia hablo también enfermedades congenitas y hablo también de problemas familiares que normalmente nunca 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 falta eso sí es completamente seguro y eso que es simplemente de algo cercano de algo que tú y yo hemos pasado de algo que cualquier persona ha pasado problemas que todos tenemos y de que si en tu caso no ha sido así si en tu caso no ha pasado créeme que me alegra muchísimo que ninguno de las cosas que acabé de mencionar haya pasado en tu vida me alegra muchísimo de eso todos los días estamos envueltos en problemas y es difícil comprender que ninguno en ningún momento con ninguna persona está a salvo en ningún momento empezamos con que nos vemos si al otro día vamos a despertar es decir como dicen por ahí algunos lo único seguro que tenemos es la muerte y eso sí es muy cierto sabemos que cualquier cosa en cualquier momento en cualquier instante puede pasar como les digo hablo de problemas que cualquiera de nosotros cualquier persona de cualquier estrato social de cualquier religión de cualquier cultura puede afrontar y puede puede presentar últimamente o bueno siempre he convivido o he tenido amigos o he tenido personas a mi lado que digamos que han sufrido cierta que han sufrido en cierta manera el tema de la depresión porque de por sí cuando hay problemas de reputación cuando problemas de autoestima lo que hace esto es convertirse en un blanco para que llegue la depresión y ahí es cuando se empieza digamos que avanzar la depresión la depresión hasta el momento y no sé ni siquiera por qué pero gracias a dios no he tenido la oportunidad no he sufrido de este problema no he sufrido de este mal pero sí conozco y hace un tiempo hablé con una persona que sí lo tenía y que aún lo tiene yo creo que esa fue una de las razones que me motivó a hacer este video y espero que esa persona lo esté viendo y espero que se siente identificada y pues espero que sepa que este video es para ella y bueno no solamente para ella sino para muchos de ustedes incluso para mí porque como lo dije al principio todos tenemos problemas además como ustedes saben pues si yo veo si noto a una persona digamos que no está pasando por un buen momento lo que quiero o lo único que quiero o los que siempre intento es que esa persona esté bien independientemente si la puedo ayudar con un mensaje si la puedo ayudar con una acción para mí es algo algo que vale mucho y creo que hacer un video yo creo que es aún mejor todo eso que estoy diciendo puede sonar digamos que un poco sad puede sonar un poco en tema el por qué está hablando tanto de problemas por qué está hablando tanto de tristeza de depresión de problemas familiares y todo este bueno y todo este rollo pero la cuestión es que no no me gusta hablar de problemas sino que me gusta hablar de soluciones y precisamente precisamente por eso este video bueno cuando el sol se va cuando lo único que queda es gracias nubes gracias sol y gracias por todo esto pero sigamos como les viene diciendo a mí de por sí o el tema central o la cuestión de eso es que a mí no me gusta hablar de problemas sino que me gusta hablar de soluciones porque de por sí los problemas siempre van a estar pero las soluciones son las únicas que nos pueden dar ese atajo o nos pueden abrir puertas para poder no esquivar ni evitar pero entonces sí sobrepasar estos problemas para la depresión en cuanto a problemas de reputación problemas de todo esto yo creo que lo único que puedo decirte es que deberías dejar de preocuparte por el que dirán de mí deberías dejar de prestar atención a las demás personas simplemente deberías deberías recibir solamente o deberías aceptar solamente los comentarios positivos o los comentarios que sirvan a tu vida obviamente los comentarios negativos en cualquier parte en cualquier parte del mundo independientemente de lo que hagas siempre van a llegar eso sí tenlo muy por seguro pero entonces que esos comentarios sean los que te den el plus para poder seguir adelante yo creo que eso sería como el consejo más no razonable pero entonces bueno sí razonable pero el consejo más puntual que podría que podría darte porque como ya lo dije en un vídeo tú misma sabes o tú mismo sabes cuán valioso cuán valiosa eres cuán importante eres para las personas que te rodean y nada y eso es todo en sí tú no necesitas de alguien para ser feliz tú no necesitas de tener una persona al lado para ser feliz simplemente con tus ganas con tus propósitos con tus metas y con tus sueños que esas cuatro cosas cuatro o cinco no sé cuánto nombre que esas cosas sean las que aviven tu vida sean las que le den esa chispa para poder seguir adelante para poder seguir adelante y para poder seguir con este carrusel o esta montaña rusa de emociones llamada vida quería aclarar un poquito Señor bendito jesús quería aclarar un poquito ese tema o esas situaciones y ya seguimos con esto sonríe qué más da es lo que hay es la única solución que puedo darte no te amargues la vida la vida es recuerda que la vida es muy corta es muy corta la vida es muy corta la vida aparte de ser corta es una sola no la malgaste es matándote la cabeza por una persona no la malgaste es matando el matándote la cabeza por problemas que muchas veces la solución es muy sencilla y no sé es tan sencilla como sonreír eso sería todo aparte hay unas señas que tienen hay unas niñas que tienen una sonrisa móvil muy hermosa entonces pues deberían dejar de pensar en todo eso y sonreír sonríe como decía que más da porque matarte la cabeza por problemas porque matarte la cabeza por una persona porque matarte la cabeza por problemas que son un que tienen una solución completamente sencilla o sea es que simplemente como mi manilla lo dice acá esta manilla ya es vieja porque dos años creo esta morada dice es cuestión de disfrutar es cuestión de disfrutar los pequeños momentos es cuestión de disfrutar todos los momentos felices que puedas vivir independientemente si es con una persona independientemente si son solos es cuestión de disfrutar los pequeños logros y las pequeñas metas que vas cumpliendo a lo largo de tu vida que por cierto este vídeo lo estoy grabando un día después de llegar a los 900 suscriptores y estoy anoche estaba muy feliz en un tiempo lloré y esto va a sonar muy cursi va a sonar muy no sé cómo vaya a sonar pero si lloré después de la transmisión después de todo lo que me escribían después de todo porque estaba muy contento pero no me voy a desviar porque esto va para otro vídeo y retomemos esto como les decía es cuestión de disfrutar los pequeños momentos es cuestión de disfrutar los pocos momentos de alegría y disfrutados al máximo porque como te digo los problemas siempre siempre van a estar eso sí tenlo muy por seguro pero el problema es saber sonreírle a los problemas y que esos problemas no te afecten lo suficiente como para que no puedas sonreír no sé si me hice entender pero haya podido hacerme entender claramente no todo es color de rosa de una u otra manera siempre nuestro camino se va a ver obstaculizado se va a ver obstaculizado por problemas familiares por problemas económicos por problemas con nuestros amigos nuestras relaciones el estudio hay infinidad infinidad de problemas si quieren en estos momentos les podría nombrar más de 10 problemas que tengo en estos momentos pero la cuestión es esa la cuestión es buscar las soluciones y ya y seguir viviendo completamente feliz en repetidas ocasiones deberás nadar en contracorriente en un mar lleno de estereotipos en un mar lleno de prejuicios en un man lleno de personas que no te quieren ver triunfar personas que no te quieren ver feliz y lamentablemente o bueno para mí lamentablemente lo último que mencioné lo de las personas que no quieren verte feliz es como que la parte más triste y es la parte más lamentable de de saber cuáles son los problemas que te puedes enfrentar estarás inundado de señalamientos que irán derrumbando poco a poco o bueno eso ya es cuestión tuya pero que irán derrumbando poco a poco tus esperanzas tus sueños tus anhelos y todo lo que quieras lograr en tu vida pero abandonar tus miedos y abandonar todo lo que yo te menciono en estos momentos de el que dirán todos los estereotipos todos los prejuicios y absolutamente todo y simplemente enfocarte en ti mismo será la solución perfecta y será la solución más eficaz para poder darle para poder solucionar de manera efectiva esta cuestión sonríe transmite esa energía porque cuando sonríes transmites energía positiva porque cuando sonríes transmites confianza que confianza tendrás confianza en ti mismo y confianza hacia los demás generarás confianza en otras personas y obviamente estarás feliz entonces perdón por la tos pero mixto me tiene mal y llevo más de un mes con esta tos pero yo simplemente sonrío porque no hay nada más que hacer pero sí sonríe y verás que poco a poco cada problema de tu vida se va a ir solucionando simplemente lucha por ello simplemente lucha por ello y no te dejes apagar no dejes apagar la llama de tu vida por problemas que tienen una muy sencilla solución porque sí, todos, absolutamente todos tenemos problemas pero no todos son valientes y son capaces de sonreírle a esos problemas y es ahí o es esa la cuestión sonríe, sonríe, sonríe espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el video de hoy no olviden el like por acá abajo en la manita aputada hay un botoncito, no por acá abajo en la manita aputada ¿eh? no olviden el like por acá abajo en la manita aputada suscribirse en un botoncito que se le presento al final del video hay un botoncito acá en toda la mitad para que vayan directamente y le piquen y se suscriban a mi canal porque estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores y es algo que a mí y Daniel nos que es algo que a Daniel y a mí nos tiene nos tiene felices, nos tiene alegres, nos tiene nos tiene muy, muy satisfechos y obviamente todos estos gracias a ustedes espero que les haya gustado muchísimo este tipo de videos simplemente era como que para no sé, para invitarlos para invitarlos a que sonrían a que no se dejen llevar por los problemas a que no se maten la cabeza por problemas que tienen una sencilla, muy sencilla solución y a que vivan felices o sea, eso sería todo y nada, por acá abajo en la caja de descripción les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan por aquí estará apareciendo mi... no, perdón por acá estará apareciendo mi Facebook y por acá estará apareciendo mi Instagram para que vayan y me sigan y estén al tanto de todo lo que estoy subiendo por acá abajo también en la caja de descripción les estaré dejando el canal de Daniel el canal de Daniel para que vayan y lo sigan y miren sus videos porque ya con él estamos cerca de los mil suscriptores y sé que él va a grabar video en estos días entonces espero que estén muy pendientes entonces para que vayan y lo sigan y también estarán apareciendo el resto de las redes sociales de él por cierto, por cierto, por cierto y antes de irme, antes de irme quiero enviar saludos a todas las personas que compartieron mi último video que lo subí ayer por cierto y esas personas, esas queridísimas personitas esas personitas de Ica así que es como que se merecen todos un saludo muy especial para Isis Natalia Sánchez amiguita un saludo para Estefany Herrera un saludo para ti y un beso muy grande un saludo para Paula García un saludo para Nicolás Rivera muchísimas gracias parcero por compartir el video un saludo muy especial también para Fernanda Mendoza muchísimas, muchísimas gracias un saludo para Valentina Rodríguez muchísimas gracias por compartir el video y por todo lo que haces un saludo para Julio Laya muchísimas gracias Primis por compartir el video a Carol Méndez también muchísimas gracias por compartir el video un saludo para ti y un abrazo muy grande para Andrea Murcia muchísimas gracias para Laura Córdoba Rodríguez que ya te debo como varios saludos pero pues hasta ahora lo puedo hacer muchísimas gracias por todo lo que has hecho a lo largo de todo este tiempo y pues nada un saludo y un abrazo y un beso grandísimo para ti un saludo también para Valentina Bernal muchísimas gracias por todo lo que has hecho y pues nada un beso y un abrazo también para Kenny Fajardo muchísimas gracias por compartir el video para Diana Méndez un saludo también muy especial para Diana Méndez para Zulay Torres un saludo muy especial también para Zulay Torres para Joan Rivas Joan Rivas un saludo muy especial para Joan Rivas amigo muchísimas gracias por todo lo que está haciendo y por todo lo que ha hecho y pues nada esto ha sido todo por el video y espero que les haya gustado muchísimo no siento más nos vemos la nos vemos la próxima semana bye chau chau